Tal parece que luego de que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y Tania Ruiz oficializaron su romance, la ex primera dama de México Angélica Rivera decidió alejarse completamente de la vida pública. ¿Qué es la leyenda? Por el momento, su perfil de Facebook se mantiene activo, sin embargo, su última publicación fue hace cuatro meses. ¿Lets blockades, guay?